de manera tal que al avanzar de 0 a 90 grados dentro del movimiento circular, también sobre el eje X podamos ir de 0 hasta el centro, de 90 a 180 iríamos al otro extremo, de 180 a 270 volvemos, y en 360 concluimos. Entonces, la primera ecuación que vamos a hacer del movimiento armónico simple es la ecuación del espacio o lo que llamamos ecuación de elongación. Recordando que el nombre de elongación es la separación que tenemos con respecto a la posición de equilibrio que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, entonces, creo que ustedes están viendo, voy a ver dónde, ahí creo que vamos a tener... la pizarra como para que puedan apreciar. Bueno, vamos a deducir, vamos a deducir la fórmula de elongación dentro del movimiento armónico simple. Para deducir esa fórmula de elongación, vamos a utilizar, vamos a utilizar nuestro sistema de eje de referencia, en la cual sabemos que aquí sería 0, 90, 180 y 270. Y lo consideramos como un movimiento circular. La consulta es, ¿están viendo la pizarra? ¿No tienen reflejo de nada? Sí, profesor, se nota bien. Bueno, voy a adaptar una parte que creo que... para que no tenga tanto reflejo. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Habíamos dicho en la clase anterior que el movimiento circular va ocupando estos diferentes puntos que yo voy marcando ahora. Movimiento circular. Muy bien. Entonces, tomé un cuarto de ese movimiento circular. Si nosotros este movimiento circular lo tomamos como un movimiento armónico simple con sus proyecciones, es como que estamos partiendo de la posición de equilibrio, sería este punto la posición de equilibrio, este punto sería el extremo A positivo y este otro punto sería el extremo A negativo. Y nuestro viaje sería de ida y vuelta. Muy bien. Vamos a analizar un poco ahora cómo voy a deducir la fórmula de elongación, o sea, la fórmula de espacio. Y vamos a marcar un punto P cualquiera. Este es un punto P cualquiera en un tiempo igual a cero. Este es un punto P cualquiera en un tiempo igual a cero. A ver. Nosotros el movimiento lo arrancamos de acá. ¿Sí? Y ese movimiento parte del reposo. Quiere decir que cuando yo empiezo a estudiar ahora en un tiempo cero, estoy acá y ya me desplacé ya a una cierta distancia. ¿Sí? Y esa distancia de que me he desplazado, esa distancia de acá ya me estoy moviendo y estoy acá, en esta posición. Esta distancia es el alcance. Entonces, acá, acá vamos a tener esto y vemos que esto también va a seguir siendo el alcance, porque este es un radio y esto va a seguir girando. En este instante del punto T igual a cero, lo que nosotros vamos a trabajar es, como les dije, sobre la proyección del punto. Entonces, al hacer la proyección del punto, nosotros lo vamos a estar acá. ¿Sí? Ese va a ser el punto P. Ese va a ser el punto P cuando empiezo a estudiar. Y luego, luego, voy a tomar otro punto, vamos a llamarle P' para un tiempo T ya del estudio. O sea que, analizando un poco, empiezo a estudiar con el punto ya en movimiento y continúo, continúo estudiándolo desde otro punto donde acá sí considero que mi tiempo es tiempo inicial, porque acá recién lo empiezo a estudiar, y acá es otro tiempo. ¿Por qué? Porque el punto ya se encuentra en esa posición. En ese instante, también voy a proyectar, voy a proyectar ese punto P'. ¿Sí? Esta sería la proyección del punto P'. Entonces, al tener esos puntos, voy a tener también esa situación. ¿Sí? O sea, siempre tengo un radio. Ese radio siempre es la distancia que hay de acá hasta el extremo. O sea, ese radio siempre es la amplitud. Bueno, acá viene lo siguiente que tenemos que atender bien. ¿Cuándo? Cuando nosotros empezamos a estudiar, estábamos en este punto, ahora está en este punto. Lo que yo quiero es, y estoy marcando, vamos a llamarle a este punto de equilibrio el origen. O, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, el punto P' que está acá y que yo actúo con su proyección, ese punto P' está a una cierta distancia X de la posición de equilibrio. A ver, este P está a una distancia X de la posición de equilibrio. Este otro P está a otra distancia X y este punto extremo está a la máxima distancia X que yo le llamo amplitud. Muy bien, cuando yo empiezo, cuando empiezo a analizar, cuando empiezo a analizar, no estaba en una posición cero, ya recorrí este espacio. Y a ese espacio yo le llamo Fisusero. Fisusero es la fase inicial. Fisusero es el ángulo que recorrió ya el punto que se está moviendo, es el ángulo que ya recorrió el punto que se está moviendo porque no se olviden que el movimiento es circular y acá lo que recorre es un ángulo. Para que entendamos, este se llama, ya lo teníamos marcado ya, Fisusero es lo que se llama la fase inicial. ¿Qué quiere decir fase inicial? que cuando yo estoy, cuando yo lo empecé a estudiar, cuando yo lo empecé a estudiar, ¿ya estaba en movimiento o estaba en reposo? Si le empiezo a estudiar estando en el reposo, voy a empezar de acá, acá voy a empezar. Y este Fisusero, por lo tanto, va a ser cero. Pero como yo lo empecé a estudiar acá, ya estaba en movimiento, ya se estaba desplazando, por lo tanto, por lo tanto, ya existe un espacio recorrido y ese espacio recorrido es la fase inicial. Cuando yo inicio el estudio, ya recorrí este ángulo. Muy bien. Ahora bien, el otro punto, recorrí este ángulo, ese ángulo, y a ese ángulo, es el ángulo que nosotros lo estudiamos desde que partió, desde que partió hasta que llegó. O sea que, este ángulo, yo lo voy a llamar Fis. Este es Fisusero, es mi fase inicial y Fis es todo lo que recorro yo. Muy bien. Entonces, entonces, yo acá, lo que tengo es, lo que yo tengo es, si ustedes pueden observar bien, tengo un triángulo, lo voy a dibujar acá, ese triángulo, que yo lo voy a lanzar, está compuesto por O, este punto del origen, P' que es este punto proyectado, esta es la proyección de P', ¿sí? Este es P' X, vamos a llamarle, la proyección del punto P' O sea, ahí lee este triángulo, O, P' X y P'. Ahí, ¿qué dato tengo? Yo sé que esta es la amplitud, de acá hasta acá es la amplitud. Además de eso, yo sé que este ángulo, es este ángulo que está acá, que es el ángulo P' y esta distancia que está acá, esta distancia que está acá, es la distancia X. Entonces, en este triángulo tenemos X, que es de O hasta P' X, ¿sí? Muy bien. Tengo A, que es de O hasta OP. Exacto, esos son los datos que tengo. Entonces, yo estoy deduciendo la fórmula que me permita calcular el valor de X sobre este eje, acá, acá yo quiero. Entonces, yo miro, entonces, el dato que yo tengo es la hipotenusa y tengo el cateto adyacente. ¿Vieron? Esta es la hipotenusa y este es el cateto adyacente. Quiere decir que la función trigonométrica que me vincula, la función trigonométrica que vincula, ¿sí? A, la hipotenusa y el cateto adyacente es el coseno del ángulo. Entonces, yo puedo escribir que el coseno de este ángulo ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? El coseno es igual a el adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es justamente la elongación y la hipotenusa es justamente la amplitud y el ángulo es el ángulo que recorrió. Esto implica que este valor de elongación ¿a qué va a ser igual? A la amplitud por el coseno del ángulo phi. X es igual a la amplitud por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo phi es el coseno de este ángulo que está acá. ¿Sí? Y este ángulo que está acá es la suma de este ángulo que es la fase inicial más este otro ángulo que está acá. Entonces, este ángulo phi que yo tengo ahí es igual a phi sub cero que puede o no puede valer cero más este espacio recorrido y eso es velocidad por tiempo. Acuérdense que espacio es velocidad por tiempo y esta es la velocidad angular. Quiere decir que phi es phi sub cero más w por t. Muy bien. Reemplazando este valor de phi acá voy a tener que x que es la elongación va a ser igual a la amplitud multiplicado por el coseno de en vez de phi pongo phi sub cero más w por t. Y esta es la fórmula esta que está acá es la fórmula que me va a calcular el valor de x siendo x la elongación siendo x la distancia en la que se encuentra el objeto o el cuerpo que se está desplazando de su posición de equilíbrio. Muy bien. Entonces acá nosotros tenemos al analizar lo siguiente fíjense que x dice es igual a la amplitud la amplitud es esta distancia esta distancia es el radio por lo tanto esta distancia no va a cambiar no va a cambiar siempre va a ser constante phi sub cero es un dato phi sub cero puede ser que llegue a valer cero si estoy en esta posición o va a tener un valor la velocidad angular porque la c desplaza también es un dato ¿quién es lo que cambia acá? el tiempo entonces yo tengo una fórmula que me va a permitir calcular el espacio en función al tiempo la única variable que hay acá es tiempo todo lo demás son constantes quiere decir que esta x va a depender de y exactamente fíjense pasó un tiempo y estoy acá en este punto y si estoy en este punto x es todo esto pasó otro tiempo estoy acá pues x va a ser todo esto otro tiempo estoy acá x va a hacer todo esto entonces vieron que este valor de x va a cambiar en función al tiempo entonces esta es la primera de las tres fórmulas que quiero ver hoy con ustedes y que es la que vamos a utilizar por lo tanto por lo tanto cuando resolvamos los ejercicios esta es la fórmula que vamos a utilizar y esta es la fórmula que es lo que tenemos que tener en el formulario digamos a mano como para poder resolver el tema es de donde apareció esta fórmula como deducimos esta fórmula y está en esta explicación y está en la explicación que vimos en la clase anterior para poder nuestro movimiento es un movimiento de ida y de vuelta es un movimiento de ida y vuelta cuando hace esa trayectoria de ida y vuelta cumple un ciclo esta fue volvió acá complete un ciclo vuelvo completo otro ciclo y así sucesivamente entonces como es de ida y vuelta hice o tuvimos que buscar una un movimiento que tenga esa característica de que vuelva al mismo lugar y encontramos en el movimiento circular parto de acá ahí está parto de acá tengo la segunda vuelta tengo la tercera vuelta y así sucesivamente pero como habíamos dicho en la clase anterior los puntos van tomando esta posición los puntos van tomando y su trayectoria era de una circunferencia sin embargo mi trayectoria va sobre un eje acá entonces yo me valí del tema de que dado determinado un punto cualquiera eso se puede proyectar tanto sobre el eje X como sobre el eje Y entonces proyecté todos estos puntos sobre el eje X y eso es lo que hice cuando cuando hice acá ¿sí? ¿por qué? porque fíjense que yo este punto lo proyecto acá lo proyecto y para ello tengo que utilizar esta función trigonométrica como ustedes lo hicieron cuando proyectaban física fuerza física el vector cuando proyectaban si quiero traerlo sobre X era por el coseno de X si quiero llevarlo sobre Y era por el coseno de Y y se acuerdan que a esos puntos ustedes lo a ese vector sus extremos lo lo proyectaban sobre el eje X o sobre el eje Y bueno entonces X es la primera fórmula que tenemos de que ¿a qué es igual a X? a la amplitud por el coseno del ángulo muy bien acá amplitud es constante ¿sí? fíjense un cero depende de si partió del reposo o no este valor de velocidad angular es constante y lo único que varía es el tiempo esto es una unidad de longitud por lo tanto X que es el ongación X es espacio por lo tanto X cuando resolvamos los ejercicios van a estar en metro en decímetro centímetro milímetro o sea va a ser en una unidad de medida que corresponde al espacio y esta es la fórmula que me va a permitir calcular espacio en función a tiempo nosotros dentro del movimiento armónico siempre lo llamamos la ecuación de elongación porque ese es el nombre que le damos a la distancia que hay del punto a la posición de equilibrio bueno les consulto hay algo para explicar entendimos este concepto porque las tres ecuaciones que vamos a ver hoy las tres ecuaciones lo vamos a hacer en función a proyecciones vamos a proyectar porque como sabemos tenemos que proyectar necesariamente sobre L se entendió esta fórmula al llevarlo ya al formulario si entonces si ya copiaron todo me avisan borramos profesor una pregunta si señor ese no nos da paso recorrido eso nos da la posición ¿verdad? eso nos da la posición con respecto al punto de equilibrio donde está en ese instante donde está en ese instante fíjate fíjate que es quien funciona a quien al tiempo entonces ¿qué es lo que me da esta ecuación? me dice a los dos segundos está a tres centímetros de la posición de equilibrio ¿me entendés? a los tres segundos y está a dos centímetros de la posición de equilibrio y a los cuatro no sería espacio en función al tiempo sería posición en función al tiempo bueno como es posición decimos está acá pero realmente es una distancia ¿verdad? porque sería la elongación por ahí es la elongación la elongación la elongación que me marca la posición está acá está acá pero yo tengo que cuantificar eso tengo que decir a cuánto está a cuánto está de quién ahí es muy importante lo que preguntas porque acá hay dos recorridos fíjate que tenemos que tener bien claro X ¿qué es? es donde está el cuerpo en el instante que le estudiamos ¿sí? con referencia a la posición de equilibrio ¿por qué? acá hay dos distancias fíjense qué buena que es tu pregunta porque acá termina de otra distancia ¿verdad? si yo si el punto P está acá yo le proyecto acá ¿sí? bueno cuando saco X saco este o saco este entonces ahí yo tengo el concepto no lo que yo estoy sacando es X de la elongación del origen al punto del origen al punto y en realidad el cuerpo recorrió esta distancia ¿verdad? partió de acá y el cuerpo está acá pero lo que yo mido es a cuánto está de acá ¿se entiende? sí, sí, sí así lo yo entendí eso es lo que no me quedaba porque dijiste espacio pues funciona el tiempo pero justo pues no es espacio porque es espacio mi resultado final me va a dar el metro o el centímetro pero funciona o sea con respecto de X con respecto del origen con respecto a la posición de equilibrio eso es lo que nos tiene que dar bien claro ¿sí? es un espacio con respecto a la posición de equilibrio no al extremo ¿sí? porque yo te pregunto ¿cuánto lleva recorrido en este tiempo? y lleva recorrido de acá hasta acá eso es lo que lleva recorrido este es lo que recorrió pero ¿qué fórmula? la fórmula ¿qué es lo que te da? me da esta distancia tal vez así que cuando yo recorro el alcance cuando yo recorro cuando yo recorro de acá hasta acá ¿sí? ahí en ese instante X me va a dar 0 X me va a dar 0 cuando yo recorro todo eso ¿por qué cuando yo recorro todo eso? porque acá esto ¿cuánto va a valer? 90 grados cuando yo recorro de acá hasta acá es porque ya hice todo esto ¿y eso cuánto vale? 90 grados el coseno del 90 ¿cuánto es? 0 0 por la amplitud que da 0 y en ese instante X vale 0 ¿me entienden? entonces queda bien claro X es un espacio pero ¿de dónde hasta dónde? del punto de equilibrio hasta donde en ese instante está el cuerpo eso es X ¿sí? y no es X lo que ya recorrió hasta ese instante lo que ya recorrió hasta ese instante es este que está de acá ¿sí? entonces esa es la fórmula X ¿está claro? sí perfecto bueno borro esto y vamos a sacar la fórmula de velocidad ¿sí? muy bien entonces voy a borrar esto ingeniero una consulta ¿serían en radio grados sexagesimales o radianes? nosotros cuando estamos trabajando acá trabajamos con grados como es movimiento circular es radian ¿sí? es radian cuando es movimiento circular pero luego cuando vamos a sacar el valor lo pasamos a sexagesimal porque todo nos va a dar en función del ángulo lo vamos a medir en radian por ejemplo acá me va a dar coseno de pi sobre 2 ¿sí? o 3 cuartos de pi o como sea entonces si yo voy a a a tener la fórmula en radianes porque el movimiento es circular pero eso yo llevo eso equivalente a cuánto vale en grados sexagesimales para sacar el valor del coseno porque acá lo que nosotros vamos a multiplicar la fórmula es la amplitud multiplicado por un valor y ese valor va a ser lo que resulta del coseno de tantos grados en la fórmula y cuando trabajamos nos va a salir coseno como es como el ángulo lo estamos midiendo dentro del sistema circular si nos va a dar pico ¿sí? pero nosotros hacemos esa subconversión a sexagesimal para poder trabajar con la calculadora y sacar el valor que corresponde ¿sí? pero es así como vos decís el ángulo lo medimos en radian porque el movimiento es circular gracias ingeniero muy bien bueno vamos a hacer el mismo gráfico o sea un gráfico parecido vamos a tomar nuevamente nuestras referencias para poder dibujar ahora el que correspondería a la deducción la deducción para la velocidad entonces ahora vamos a poner como título la ecuación que ecuación de la velocidad muy bien entonces vamos a hacer el mismo razonamiento partimos de este punto esta es mi posición de equilibrio este es el origen del sistema por las cartesianas ¿sí? la distancia que hay de acá hasta este extremo positivo esa distancia general completa es el valor de A a esta distancia yo le llamo amplitud y cuando empiezo a girar lo hago siempre manteniendo ese mismo radio es el radio que le corresponde a la amplitud entonces tengo el giro muy bien ahora vamos a marcar un punto P cualquiera vamos a marcar este punto P por ejemplo ¿sí? ese punto P por supuesto que al marcar ese punto P hacemos su proyección ya del punto y vamos a tener sobre el eje X el valor de P' ahora quiero quiero estudiar la velocidad por lo tanto por lo tanto voy a marcar hoy marqué un punto y marqué la distancia que había de la posición de equilibrio al punto pero ahora quiero deducir la velocidad como quiero deducir la velocidad yo tengo que marcar la velocidad en ese punto y la velocidad es un vector porque la velocidad es una magnitud vectorial muy bien entonces acá yo tengo un vector eso esta es la velocidad que tengo en en este punto ¿sí? la velocidad es el es una velocidad que va a ir cambiando sucesivamente bueno el vector el vector yo les puedo o sea le tengo que proyectar a ese vector sobre sobre el eje X entonces un extremo del vector ya está proyectado sobre X le voy a proyectar al otro extremo ¿vieron? entonces acá yo tengo a el vector velocidad proyectado acá acá está la velocidad ¿sí? y como ustedes pueden apreciar como la velocidad es una magnitud vectorial tiene dirección y tiene sentido entonces la velocidad se está desplazando ahora hacia el hacia el punto de equilibrio entonces tenemos proyectado a la velocidad bueno vamos a marcar nuevamente también cuando yo tomé el punto este punto P acá entonces siempre ahí tengo al radio este que está acá siempre sería el valor de Y o sea todo lo que yo tengo recorrido cuando llego hasta ese punto ese valor de phi que está ahí ¿sí? pasa a ser este valor de phi que está ahí y esta vez lo llevo acá para formar para formar mi triángulo ahí yo puedo formar un triángulo como ustedes pueden ver ahora con esta velocidad que está acá ¿sí? y cuando vamos a trabajar con este valor que está acá y el ángulo está el ángulo en este caso no es adyacente el ángulo en este caso es el ángulo opuesto ¿sí? y cuando tenemos el ángulo opuesto entonces ¿con qué función trigonométrica trabajamos? cuando tenemos el ángulo opuesto trabajamos con la función trigonométrica seno por lo tanto nosotros sabemos que el seno de un ángulo ¿a qué es igual? el seno de un ángulo quien me ayuda a que era igual el seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa muy bien entonces el seno de un ángulo va a ser igual en este caso va a ser igual a el al opuesto sobre la hipotenusa ¿sí? este opuesto viene a ser este acá para mí ¿sí? y voy a ponerlo así porque también el otro es yo lo que estoy buscando yo lo que estoy buscando ¿verdad? es el valor es el valor de B B esta B lo que yo estoy buscando que es esta B que es esta B y la hipotenusa es la velocidad tangencial que yo lo tengo la B que estoy buscando va a ser igual a esa velocidad tangencial vamos a ponerla así para separarlo ¿sí? velocidad tangencial por el seno del del ángulo va a ser igual a esa velocidad por el seno del ángulo ¿sí? muy bien esta velocidad tangencial aquí era igual a la velocidad angular multiplicado por el radio ¿se acuerdan? eso es del movimiento circular o sea que esa velocidad tangencial es igual es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio y el radio es la amplitud quiere decir que si yo reemplazo todo esto voy a tener que la velocidad ¿a qué va a ser igual? a la velocidad tangencial que es igual a la velocidad angular multiplicado por la amplitud multiplicado por el seno del ángulo phi y como el seno del ángulo phi yo ya sabía que ese seno del ángulo phi también era ese seno del ángulo phi es igual como habíamos visto en el ejercicio anterior era igual a phi sub 0 más W por entonces fíjense que acá tenemos la fórmula de velocidad y y vamos a poner un signo negativo después de aplicar a ver la deducción que hicimos vamos a explicar un poco nuevamente tomamos un punto P cualquiera de el movimiento circular luego en ese punto marcamos su velocidad tangencial y su velocidad tangencial como ustedes saben le tocan un punto esa es la velocidad tangencial la velocidad tangencial tiene que tener una dirección un sentido y un valor y como lo representamos por medio de un vector es por eso que en este punto yo marqué velocidad tangencial muy bien esa velocidad tangencial es la del movimiento circular esa velocidad tangencial a mi no me sirve pero si me sirve la proyección de esta velocidad tangencial sobre el eje x entonces proyecto el extremo y traigo a P' el otro extremo llega a este punto y acá vuelvo a armar esta es la velocidad pero la velocidad tangencial proyectada sobre el eje x y esta es la velocidad que yo necesito entonces como acá tengo la velocidad y esto traslado a este punto esta velocidad que está acá entonces acá se reforma un triángulo se reforma un triángulo rectángulo nuevamente pero este ángulo phi ahora pasa a ser sería este que está acá este que está acá por lo tanto no es el adyacente es el opuesto y busco la función trigonométrica que me va a relacionar en este caso lo que me va a relacionar la hipotenusa con el opuesto y la función trigonométrica que me vincula a eso es el seno entonces el seno ¿a qué es igual? el seno va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa lo que yo estoy buscando es el opuesto por lo tanto el opuesto va a ser igual a la velocidad que pasa a multiplicar por el seno del ángulo muy bien entonces esta fórmula que está acá es igual a la velocidad tangencial por el seno del ángulo esto es lo que yo hago para proyectar sobre el eje esta multiplicación es la que me permite proyectar acá muy bien como ya tengo esta posición ahora voy a trabajar con lo que yo tengo yo sé que la velocidad tangencial en un movimiento circular la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio esto es la fórmula de velocidad tangencial en el movimiento circular muy bien reemplazo pero también sé que el radio ¿qué es el radio? el radio de la amplitud o sea en cualquier punto el radio de la amplitud entonces ¿qué escribo? velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio por lo tanto la velocidad tangencial es igual a esa velocidad angular multiplicado el reemplazo de radio por la amplitud una vez que ya tengo la velocidad tangencial reemplazo de este valor entonces tengo que la velocidad va a ser igual a la velocidad tangencial que es velocidad angular por amplitud ¿verdad? y luego por el seno de este ángulo muy bien entonces reemplazo nuevamente w por a y este ángulo phi yo sé que es phi sub cero más w por a muy bien y este signo menos es por lo siguiente porque la velocidad en nuestro convenio de signo siempre nosotros consideramos que la velocidad de nuestro convenio es del origen hacia la derecha es positiva en este caso el vector se desplaza de derecha a izquierda entonces es contrario a nuestro signo positivo por lo tanto este pasa a ser negativo ¿qué me indica este signo menos? ¿verdad? que cuando yo cuando resolvamos el ejercicio cuando resolvamos el ejercicio vamos a sacar que la velocidad es la que pasa por este punto yéndose o la que pasa por este punto volviendo en un caso será positivo y en el otro será negativo ¿sí? por lo tanto eso es lo que me indica entonces esta fórmula cuando lo tenemos ahí vamos a ver finalmente a qué signo llegamos este signo menos no ponemos en la fórmula en el inicio ¿verdad? sino que sabemos que sabemos que en el instante en que yo considero esa velocidad siempre va a ser contraria a el sentido del desplazamiento por el convenio el signo de la fórmula ¿y qué? profesor ¿puede ser la velocidad podría ser negativa o positiva ¿eh? sí depende de la posición cuando se va cuando se va ¿sí? va a ser negativo ¿verdad? ¿vieron el vector hacia dónde va? se está yendo ¿sí? y cuando está volviendo pasa por el mismo punto pero hacia la derecha a ver cuando pasa por este punto al irse se está yendo hacia el origen y el positivo es de acá hacia la derecha por lo tanto cuando se está yendo la velocidad es negativo y cuando está volviendo el vector cambia de sentido porque está volviendo coincide con el sentido positivo entonces al pasar por este punto a la ida es negativo pero la vuelta es positivo el mismo valor y el signo me indica si va o viene ah entiendo gracias bueno nuevamente nuevamente llegamos a que la velocidad va a depender de la velocidad angular costante la amplitud costante pi sub cero costante velocidad angular constante y el que va variando es el tiempo quiere decir que voy a hallar la velocidad en función al tiempo velocidad en función al tiempo cuando yo estoy en este punto tiempo cero ¿sí? tiempo cero cuando yo estoy en este punto acá este va a ser cero este también es cero y el seno de cero es cero quiere decir que la velocidad en este punto es nulo en este punto es nulo la velocidad ¿sí? y luego a los un segundo a los dos segundos entonces ahí aparece este valor vale uno vale dos vale tres y esta velocidad esta velocidad empieza a tener valor hasta que cuando en un instante dado el tiempo llega acá y ahí en ese instante la velocidad va a ser para mí un valor máximo ¿sí? bueno entonces la segunda fórmula esta fórmula es la fórmula velocidad en función al tiempo ya tenemos la fórmula de espacio y ya tenemos la fórmula de velocidad son dos fórmulas que tenemos velocidad y vuelvo a ser reiterativo ustedes ven que para llegar a esta fórmula ¿sí? utilicé el movimiento circular y obtuve la segunda fórmula que es la velocidad profe ¿no lo siento? sí la velocidad angular o sea consideramos como constante ¿verdad? sí esto se consigue esto es una constante si esto es una constante ¿y qué pasa por ejemplo cuando llegamos a los extremos y creo que ahí va a ser cero ¿no? sí pero la velocidad la velocidad angular es la que se mantiene constante no la velocidad está con la cola que se desplaza porque esta esta velocidad es como se está moviendo es como está recorriendo por eso esta velocidad angular pasa a ser pulsaciones dentro de lo que nosotros estamos estudiando este valor este valor de W a ver este valor si ustedes se acuerdan esa velocidad angular este W es 2 pi sobre t ¿sí? es 2 pi sobre t o sea este 2 pi es 360 grados y t es el tiempo este espacio y este es el tiempo pero como ahora este es nuestro espacio ahora porque el movimiento es circular entonces nuestro espacio está medido en ángulos y el tiempo estamos referenciando a lo que llamamos el periodo que es el tiempo en dar una vuelta completa entonces este movimiento circular hace en el mismo tiempo o sea nosotros tenemos el el tiempo de oscilaciones permanece constante o sea en la misma unidad de tiempo recorro el mismo espacio ese tiempo es el periodo y ese espacio es 360 grados entonces yo voy tardo tardo un segundo en llegar de un extremo al otro extremo y de este extremo a esto vuelve a tardar un segundo o sea en un segundo hago 180 en un segundo hago 180 entonces mi viaje de ida y vuelta me llevó dos segundos y en total recorrí 360 eso en el ciclo siguiente va a volver a ser dos segundos y 360 va a volver a ser dos segundos y 360 entonces siempre vamos a estar recorriendo en tiempos iguales espacios iguales y esa es la característica que tenemos cuando la velocidad es constante y por eso es que esta velocidad sí es una velocidad que consideramos constante esta W esta sí varía varía en función al tiempo esto es cómo va cambiando de acá la velocidad más rápido más rápido más rápido más rápido más lento más lento más lento más lento lento cero y acá viene crece 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 hasta acá de crecer de crecer de crecer cero y así va y viene o sea la velocidad cuando va y viene es la que es variable ahora como está girando acá sí dentro de esa velocidad al considerar esa velocidad angular es una constante bueno entonces esta es mi segunda fórmula esta es mi segunda fórmula y vamos a ir a la tercera que es la fórmula de aceleración ustedes me permiten voy a borrar ya copiaron bueno no obstante Nelcia Semachi está esto con la la misma forma pero eh por qué no comparto pantalla con ustedes y dos porque quiero ir porque así me da la oportunidad de que vayamos mirando dibujando viendo paso por paso qué es lo que está realmente y a ser sinceros cuando cuando resolvamos los ejercicios vamos a aplicar esta fórmula directo ¿verdad? pero y hasta podemos ser mecánicamente también el objetivo es aprender el objetivo es entender qué es lo que estoy haciendo no 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 mecanizar mecanizar y finalmente no tengo ni idea de lo que estoy haciendo pero si tengo las fórmulas si tengo los datos y reemplazo y ya está no el tema es tener esos conceptos que aprendemos así al ir desarrollando desarrollando y compartiendo con ustedes las preguntas que ustedes puedan tener bueno esto me permite y otra cosa por ejemplo recordar un poco de por qué usé seno acá por qué usé coseno en el anterior por qué tengo un vector ahí entonces eso cuando lo miro en el libro ya no explica acá tenemos un vector no que directamente ya prácticamente esto es lo que vemos esto es lo que vemos entonces así mediante esto podemos hablar un poco de cada uno de ellos y llegar a esta fórmula que es la que vamos a ir teniendo en nuestro formular bueno voy a borrar esto y vamos a deducir la tercera fórmula que es la que necesitamos para poder para poder empezar a resolver nuestros ejercicios hasta ahora hasta ahora yo estudié la fórmula espacio que le llamo elongación y la fórmula de velocidad entonces ahora vamos a deducir la fórmula de aceleración y para deducir la fórmula de aceleración vamos a volver a usar este círculo trigonométrico que tenemos que nos permite ir deduciendo estas fórmulas nuevamente hacemos lo mismo empezamos a marcar 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 el movimiento circular muy bien tenemos entonces ese movimiento circular y vamos a deducir ahora la fórmula de la vamos a considerar un punto P como siempre entonces consideramos este punto ese es el punto P que estamos considerando al considerar ese punto P sabemos que lo primero que solemos hacer ya es ver dónde estamos con respecto a nuestro desplazamiento ¿si? estamos en este P que es su proyección además de eso además de eso vamos a marcar ahora la aceleración porque ahora yo quiero sacar la aceleración la aceleración también es un vector porque la aceleración también es una magnitud vectorial por lo tanto a la aceleración lo representamos con un vector y cuando yo tengo la aceleración en el movimiento circular sé que tengo dos tipos de aceleraciones ¿se acuerdan? uno es la centrífuga y otra es la centrípe una de ellas se dirige hacia el centro de curvatura y la otra lo tira fuera digamos de lo saca fuera del movimiento uno lo atrae hacia el centro y el otro lo atrae hacia afuera ¿verdad? esas son las aceleraciones en el movimiento circular la centrífuga y la centrípeta muy bien nosotros acá vamos a tomar la centrípeta porque nos interesa no nos interesa lo que va para allá sino que nos interesa lo que está de la circunferencia hacia mi x por lo tanto voy a dibujar acá el vector x y ahí tengo a la aceleración céntrica ¿sí? muy bien si yo continúo esto por supuesto que acá voy a tener este va a ser esta distancia siempre se que es el alcance y esta distancia siempre se que es el radio que es la amplitud ¿sí? la amplitud bueno como ustedes han de saber ¿sí? que tengo que proyectar el otro vector entonces si yo tengo esa aceleración centrípeta dirigida hacia el centro proyecto los dos extremos de ese vector y llego a tener sobre el eje x la aceleración pero la proyección de esa aceleración esta sería la aceleración ¿sí? entonces esta es la que nosotros vamos a estudiar muy bien entonces esa aceleración yo lo ubico acá esa aceleración lo ubico acá esta aceleración que está acá lo traslado ahí arriba este ángulo que está acá es el ángulo phi y este ángulo se acuerda por lo opuesto por el vértice este ángulo que está acá este ángulo puede verse y este y este es el mismo ángulo quiere decir que allá arriba acá arriba acá como ustedes pueden apreciarse me muestra un triángulo rectángulo en donde la amplitud que yo estoy buscando perdón la aceleración que yo estoy buscando es este vector que está acá es este vector que está acá la aceleración centípeta se dirige hacia el centro en este caso al hacer las proyecciones este para ser hipotenusa este para ser hipotenusa y este ángulo phi es el recorrido de acá hasta allá recorrió este ángulo phi esto por opuesto esto es pide ser ángulo alterno interno ¿se acuerdan? entonces alfa esto phi vuelve a ser este que está acá entonces en este caso yo estoy en condiciones de decir que en condiciones de decir que la aceleración que yo estoy buscando es el cateto adyacente este es el ángulo entonces es el cateto adyacente y la hipotenusa es la aceleración centípeta entonces yo puedo decir en este caso nuevamente que coseno de phi es igual a adyacente ¿sí? que es la aceleración sobre hipotenusa y la hipotenusa es la aceleración centípeta ¿sí? muy bien y adyacente que es la aceleración que va a ser igual a la aceleración centípeta multiplicado por el coseno de phi pero la aceleración centípeta ¿a qué era igual? la aceleración centípeta la aceleración centípeta era igual a W cuadrado multiplicado por el radio ese es del movimiento circular la aceleración centípeta es igual a la velocidad angular elevado al cuadrado multiplicado por el radio quiere decir que yo esto voy a reemplazar acá y voy a que la aceleración que estoy buscando va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio que yo sé que el radio es la amplitud y eso multiplicado por el coseno del ángulo pero la aceleración centípeta va a ser igual a velocidad angular al cuadrado multiplicado por la amplitud multiplicado por el coseno del ángulo que recorrió que puede ser igual o que es igual a y sub cero más w por t y ahí tengo la fórmula que me va a permitir calcular calcular la aceleración la aceleración y como ustedes pueden apreciar también esa aceleración va a tener el sentido contrario al desplazamiento ¿sí? porque vieron la aceleración se está dirigida hacia el centro y esto está dirigido hacia la derecha positivo esto va a ser el centro negativo entonces esta es la fórmula que me va a permitir a mí calcular la aceleración la aceleración dentro del movimiento armónico ¿sí? como pueden apreciar nuevamente la aceleración esto que está acá va a ser igual dice a la velocidad angular al cuadrado por la amplitud este es constante este es constante este depende también de cuando lo empezamos a estudiar este es constante y esta es la única variable o sea que vamos a tener que el espacio va a estar en función al tiempo la velocidad va a estar en función al tiempo y la aceleración también va a estar en función al tiempo esta es la fórmula que vamos a utilizar para la aceleración y estos son la gráfica del movimiento circular que utilizamos esta es la fórmula del movimiento que utilizamos porque acá entró la aceleración centrípeta y entonces reemplazamos por su valor entonces esta es la fórmula que me va a permitir calcular la aceleración en el movimiento circular entonces nosotros tenemos tenemos las las tres formas ¿sí? tenemos la fórmula de velocidad tenemos la fórmula de aceleración y tenemos la fórmula de elongación bueno entonces yo sé si tenemos alguna consulta con respecto a esto la convención de signos depende de cuál sería o sea si volvemos a ver la nosotros siempre 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 estamos usando sistema de referencia de coordenadas cartesianas rectangulares el mismo que usamos geometría analítica ¿se acuerda? bueno nosotros definimos que del origen hacia la derecha es positivo del origen hacia la izquierda negativo del origen hacia arriba positivo y negativo ¿sí? eso si utilizamos muy bien entonces mi convenio de signos me dice que de acá si mi vector va hacia allá es positivo y coinciden porque es el positivo pero fíjate mi vector de aceleración mi vector de aceleración acá yo tengo la aceleración centrípeta acá ¿hacia dónde está dirigida? hacia el centro porque es centrípeta la otra es la centrípeta yo quiero a esta aceleración proyectarle sobre el eje entonces tomo el vector en su extremo y lo proyecto el otro extremo del vector y lo proyecto este es el origen del extremo y fíjate que fíjate que mi aceleración se está dirigiendo hacia la izquierda la aceleración en este instante se está yendo hacia el origen por lo tanto esta aceleración va hacia la izquierda y el convenio de signos me dice que de acá hacia la derecha es positivo por lo tanto esta aceleración es negativa ¿sí? y cuando yo cuando esta aceleración pase para allá ¿sí? entonces yo voy a tener que de acuerdo a su a su signo va a ser negativo y también de acuerdo a su desplazamiento ahí va a ser negativo entonces cuando vuelve cuando vuelve esta aceleración cuando pasa por este punto se va a estar dirigiendo hacia allá entonces ahí mi aceleración va a ser positiva es lo mismo que la velocidad cuando se va es negativo y cuando vuelve es positivo de acuerdo a nuestro convenio quiere decir que yo resuelvo el ejercicio y voy a saber la aceleración en este punto el mismo valor cuando se va y cuando viene la velocidad en este punto el mismo valor cuando va o cuando viene que es lo que yo sé acá sé si va o si viene y por quién yo sé cómo sé por el signo que me salga del problema si me salió si me salió negativo es porque se está yendo y si me salió positivo es porque ya está volviendo pero en el punto voy a tener el mismo valor de ida y de vuelta y en la ecuación de elongación esa ecuación de aceleración tiene una cierta similitud y se puede sacar una relación acordate acordate que sí después vamos a ver relación entre elongación velocidad y aceleración vamos a buscar también esos relacionamientos y vamos a sacar más fórmulas para ir viendo hoy vimos tres fórmulas básicas después vamos a empezar a relacionar y vamos a tener velocidad en función al espacio la aceleración también o sea vamos a vincular toda esta forma ahora bien en la elongación ni hablábamos de signos porque marcábamos un punto ¿se acuerdan? o sea hacíamos un punto y entonces ahí lo que teníamos la proyección de X y ahí sacamos valores y esos valores sí me van a al lado me ubica su posición dentro del eje porque es un punto entonces yo voy a saber si estoy a tantos centímetros a la derecha o a tantos centímetros a la izquierda pero sí se relaciona hay fórmulas que vamos a ver más adelante que me relacionan a estas tres variables entre sí se relaciona y voy a sacar la aceleración máxima voy a sacar la velocidad máxima voy a sacar la velocidad en función al espacio recorrido porque hoy saqué la velocidad en función al tiempo y después voy a sacar la velocidad en función al espacio y también voy a sacar la aceleración en función al espacio la velocidad en función al espacio acá por eso lo repetía siempre estas tres fórmulas son en función al tiempo bueno estamos entonces vamos a vamos a no vamos a resolver el ejercicio ahora me dijeron en secretaría académica que este probablemente iríamos al aula que está al lado de biblioteca porque el problema que teníamos con el aula abajo es que no tiene ventilación pero que hay obras haciéndose al lado y todas esas cosas y teníamos una opción también de irnos a un aula de de ciencia económica de su colectivo bueno hasta que eso se solucione probablemente a lo mejor para la próxima semana ya tenemos solucionado y vamos nuevamente a tener la clase de presencia por de pronto quiero que tengamos anotadas las tres fórmulas y en la clase siguiente vamos a dar la aplicación de estas fórmulas para familiarizar no más que nada con la fórmula y seguir deduciendo más fórmulas así que entonces este por hoy vamos a dejarlo ahí porque tengo que presentar un informe sobre el cambio climático en la facultad que me pidieron así que ya le había avisado a la delegada del curso que hoy vamos a dar un poquitito menos de tiempo así que yo le agradezco y la asistencia si voy a ver quienes estuvieron presentes pero voy a justificar a los que no estuvieron porque a lo mejor muchos no sabían que teníamos que estar así en forma virtual nuevamente por eso a la compañera le pido nuevamente que me alcance los asistentes del día de la fecha bueno chicos nos vemos entonces el próximo lunes vamos 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 Gracias.